Bueno señores, noticia de último minuto, tengo que cambiar ahora el concepto del video que tenía ya inicialmente, de la alfa y no sé quién y no sé cuánto, en este momento, en este momento me acabo de enterar de una guerra lirical de la cual desconocía completamente, tenemos a El Dominio haciéndole una tiradera Arcángel La Maravilla desde hace más de dos años, increíble, yo no sabía eso, ustedes saben que El Dominio es un cantante caracterizado por hacerle tiradera a traperos que le caen mal porque sí le hace tiradera, no sé por qué no se la ha hecho a John Zeta, supongo que porque son primo, pero pronto vendrán. Bueno en esta ocasión vamos a reaccionar rapidito para que el video no se haga demasiado largo que ya de por ende dura 11 minutos y con esta parte que le estamos metiendo durará unos 13, espero acortarlo, pero bueno vamos a ver, El Dominio hace dos años le hizo una tiradera Arcángel La Maravilla que suena así, vamos a ver, y así es como yo fluyo, yo fluyo rápido y yo, la vida no es así, la vida es corta. Hey, si lo pongo a ustedes en altavoz y tú dices lo que tú quieras y deja de ver, espérate, habla ahora. ¿Qué es lo que dice la gente de GZTV? El diablo, lo escucha claro. Ok señores, pues ahora les voy a mostrar un poquito de la tiradera, no les puedo mostrar demasiado, pero pueden ir al Instagram de El Dominio para que lo vean ya por derechos de autor, no puedo mostrarle mucho, pero vamos a ver un poco, más o menos. Nunca entiendo lo que dice en sus canciones, pero bueno, hace el intento por lo menos. Uf, está hablando ahí de la galleta que se dio con, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Con Polaco, con Polaco, Arcángel y Polaco se entraron a microfonazo, a galletazo y del todo. Y bueno, le está haciendo ese recordatorio para que se siga sobando la cara. Bueno, pues El Dominio se molesta bastante con Arcángel La Maravilla debido a que Arcángel se siente un poco molesto porque El Dominio le ha estado haciendo tiradera a Anuel AA cuando éste salió de prisión. Y pues Arcángel, ustedes saben que es un cantante muy correcto y tiene un orgullo muy alto, pero muy alto. Entonces éste le da unos consejos mediante un directo de Instagram. Vamos a ver. Tú dijiste que cuando El Dominio le recuerda a la galleta, que le dio Polaco, no fue Polaco, porque en la pelea de Polaco, Arcángel, Arcángel fue el que le dio a Polaco, un microfonazo. Él habla de la galleta que le dio Héctor, el padre, Arcángel. Héctor, el padre. Puedes oígarlo ahí en el video, ya ustedes lo están oyendo. Ya se lo dijo a Opsix. Lo que yo te voy a decir ahora es para que tú veas que un hombre tiene que pensar bien las palabras que salen de su boca. Porque tú hablas de Anuel. Vamos a hablar con Anuel. Vamos a hablar de la hora. Te voy a decir, te voy a poner algo rápido de Anuel, rápido. Hace 24 horas y pico, Anuel era un chota pa' ti, un tetón, un gordo, un charro, un porquería, una mierda de raperos, bla, bla, bla. Lo tenías al palo desde que salió. Desde que salió. Y que yo sepa personalmente, Anuel a ti no me hizo nada desde que salió preso. Un papón y era la misma mierda. Porque son personas que tú los pusiste en tu boca pero no te habían conocido. Te pusiste a decir, para que tú veas el porqué tú tienes que pensar lo que tú hablas. Que yo puse un loco a llamarte por una... La persona que te pasó el teléfono no es ningún loco. Ni yo lo mandé tampoco. Ahora, tú por tu lado, por la basura que tú hablaste, tú vas a ver que tu confrontación va a tener que llegar. Porque la persona que te pasó el teléfono hace un año y pico o dos, no es ningún loco. Como tú dijiste, que me manda a alguien. Yo no mandé a nadie. Tú puedes tener las tiraderas que tú quieras, cabrón. Esas tiraderas, nadie les hizo caso. Pues sí, señores. La cosa se pone picante, se pone interesante y se pone extravagante. Yo voy a descargar este directo. Lo voy a subir a mi cuenta de Instagram. Así fluctuamos un poquito los seguidores entre Instagram y YouTube. Tú coge para mi Instagram. Sígueme, que te voy a mandar un abrazo y un besito. Que casi somos 80 mil seguidores. Vamos a ver, señores. Respondiéndole el dominio a Arcángel con un texto aquí. Muy largo. Buena ortografía, sí. Diciéndole, Arcángel, tú sabes que a mí no me gustan las indirectas. Yo le quito los tanques de oxígenos que no pueden respirar debajo del agua. Uf, pero bien. Arcángel es un pecado, tampoco te preocupe. Anuel fue un hombre que aceptó sus errores y dio la cara y pidió disculpas. Eso para mí es ser un hombre de verdad. Tú no, tú eres un pendejo. Tú no bajas nunca ni das la cara. O sea, con lo que no baja nunca es que no es capaz de dejar el orgullo al lado, ¿no? Que siempre mantiene su palabra en alto y que nada lo hace cambiar de opinión. Le dice, enseguida envías a alguien con un celular y llegas en una videollamada. Aquí nadie te tiene miedo. Si te respetamos, en algún momento... Siempre me terminas decepcionando porque en algún momento sí que fui tu fan, pero me defraudaste. Yo pensé que tú eras más de ahí. Vuelvo y te digo, tú eres bueno, pero no sirves. Ya tu tiempo pasó. Ahí te dejo par de temas que te dediqué hace dos años que nunca contestaste porque a ti te gustan las chatas en el ring. Ya pasé esa etapa. Si quieres guerrear, ve a YouTube que está 3-0. O sea, que él va ganando. Estás en chiva porque el que no contesta queda como pendejo y tú eres un pendejo. Suerte en tu vida y en tu carrera. Ojalá sigas cosechando éxitos y no te dé dolor el éxito ajeno. Contigo guerreé porque me faltaste el respeto. No entiendo. Ah, ok. Ya entendí. Gracias por participar. No estoy en gente. No friends. Y todo esto viene ocasionado pues gracias a esta fotografía que salió ayer. Anuel doblea junto al dominio. Tuvieron ahí una reunión. Hasta Daddy Yankee se encontraba ahí residente. O sea, había niveles. Pero unos niveles picantes en esa reunión. No sé en qué andaban esos tigres. Pero bueno, la cosa se dio bien. Ok, esto no se quedó así. No crean que la cosa se paró ahí y ya. Arcángel es un hombre. Que le gusta a Ed. Arcángel se emociona. ¿Ustedes entienden? Bueno, pues Arcángel en sus historias de Instagram comienza a decir. A veces el que te tira sin conocerte solo por sonido es tu mayor fanático. A veces hay que darle su fotito de vez en cuando, su cariñito. Y eso para que se sientan bien. Ven ahora porque no se le puede contestar a todo el que te tira por redes o mus... Espera, espera. Es una pregunta, no es una afirmación. Entonces, dice. Ven ahora porque no se le puede contestar a todos el que te tira por redes o musicalmente. ¿Te das cuenta de que no se le puede tirar a todo el mundo? Sí, le hace una pregunta. Por eso mismo que dije al principio solo están molestos porque no son parte de tu ola. Uf, porque no saben surfear supongo yo. Escuchen eso. Atiéndelos un ratito. Pásales el brazo. En fin, cúmplele sus sueños de estar cerca de ti. Arcángel, yo no sé si él se da cuenta, pero él dice palabras muy que... Como que le salen del corazón realmente. Y le dice aquí, ya tiene la primera entrevista. No sé, supongo que lo van a entrevistar por ahí, por la tirada del Arcángel. Y luego Arcángel, como es una persona millonaria. Presume de sus relojes Richard Miller. Como que mira lo que yo tengo aquí. Un reloj de to vale tu carrera entera. Muestra aquí uno de color rojo, otro de color azul. Y finalmente otro de... Señores, esto simplemente acaba de pasar. Me acabo de enterar de ello. No le traje más información porque no tengo tiempo. Son las doce y media de la noche. Y pienso subir este video antes de las una y media de la mañana. Cien dólares, ¿viste? Yo no necesito eso para que me respeten, ¿viste? ¿Tú sabes cuánta gente estaba bien contenta allí? Amigos míos, amigos de él. Que a lo mejor algún día no se atrevían ni tirarse una foto con él. Ni conmigo. Porque o yo me molesto o él se molesta. Porque, ¿sabes? Y toda esa gente... ¡Wow! Está cabrón, ¿me entiendes? Mucha gente que lleva el tiempo tratando de hacer las cosas para que vengas tú ahora... Con tu mentalidad dañina esa, cucaracha. Ah, que tú... Que dijiste gestos, que los otros... Papi, lo que se dio, se dijo. Y pues, igual fue parte y parte ya y se acabó. Y quedamos que murió atrás. Ya, ¿verdad? A lo mejor fanáticos míos dirán... Ah, que dijiste que no, que... Sí. ¿Verdad? Pero el pana, pues según yo soy real. Igual que él dice que... Ah, que tiene que 10 millones. Sí. Porque a veces llega el momento que uno se gana el respeto de la gente. Pero también se pierde. ¿Cómo se pierde? Cuando hace esas cosas así. Como que... Una persona tan... Que habla tan... Y mira... Como... Como sale ahí... Que mira, que aquel, que el otro. Va a ser daño. Eso se llama ser... Malo. ¿Entiendes? Eso se llama ser dañino. Me puse ropa nueva para hablar contigo, mira. Como tuvimos un problema por el bad bunny. Ah, te pusiste... Ah, lo manín te tragaste al pachino. Hasta el que... Subestimando a uno. Porque no puede ser que una persona a 30 y pico de horas sea chota, sapo, tetón. Y después... Está bien, se puede arreglar las diferencias. Yo entiendo, podemos arreglar. Pero yo arreglo y me voy. Porque yo como hombre hablé mucha... Y tú haces el día que yo hablé, tarda tiempo para que baje. Pero a ti se te olvidó el día que tú hablaste, cabrón. Y te bañaste con la... Cuando Anuel sacó el celular para grabarte, te brillaron los ojos. Tú me vas a frontear la... Anuel saca. El loco. Yankee. Sabes que tú no puedes. Te brillaron los ojos. Al igual como te brillan conmigo también. Porque tú no sabes llamar la atención respetando. Lo tuyo es faltar el... Entonces ahora yo soy el malo. Ahora yo soy el que sí. Pa, ahora tú quieres usarle esa psicología. Pero esa psicología es bien trilly. Y lo que te faltaba era coger una toallita y secarle el sudor al brother. Pa, 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 pa. Vamos, hombre. Espérate, brother, que el real hasta la muerte está virado. Pan. Después que hablaste, todo lo hablaste. Porque lo mismo hiciste con el conejo, papi. Y la gente sabe la trayectoria tuya. Lo mismo hiciste con Bad Bunny. Que llegaste hasta a faltarle el respeto hablando de su pareja y de un montón de cosas. Cuando, papi, en verdad, en verdad, tú sabes que el conejo nunca te ha visto aquí de frente. Eres que humildemente fui yo. Aunque yo grabé contigo sin saber quién puñeta tú eres. Por ayudar al brother. Y al brother le bajaste con una puerca también. Ya. Tú no puedes poner ahora a que la gente de la calle venga. Así que, muchas gracias por ver este video. Espero que se suscriban. Vayan a mi cuenta de Instagram. Que a lo mejor siga notificando, informando un poquito más acerca de este bochinche que está sucediendo entre estos dos exponentes de la música. Y pues, nos vemos en el próximo video, señores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.